¡Dispérsense! ¡O abriremos fuego de inmediato! Bueno, disparen. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué se trata esto? Les advertimos, pero no se quieren ir. Esperamos su orden. ¿Qué pasa? ¿Me va a matar a mí también, teniente? ¿A la hija del coronel Jefdet? ¡Soldados! Escolten a la señorita de regreso a su casa. ¡Excelente! Envíeme a casa, teniente. De todos modos, tengo un par de cosas que hablar con su padre. Esperen, suéltenla. ¿Qué crees que haces? No darás la orden de disparar. O le diré a todo el mundo cómo ayudamos a Andreas a escapar. Especialmente a tu padre, el general Vasily. No serías capaz. Ponme a prueba, soldado. Si quieren sacar esos cañones, soldado, será sobre nuestros cadáveres. Lo siento mucho, soldado. Que se recupere. Enfermera, escuché algunas cosas sobre el comunicado de Amasia. Necesito volver. La patria me llama. Volverá, soldado. Volverá. Ahora descanse. La enfermera Gilal, ¿dónde está? No la he visto en todo el día. ¿Qué tiene ahí? Lo estaban repartiendo en la calle, enfermera. Hoy, lo, lo, lo. 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 Gracias. ¡Se terminó el tiempo! ¡Uhhh! ¡Dispárense a disparar! ¡Traidor! ¡Lárguense! ¡Gilal! 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 ¡Mamá! ¡Dispárenme al pecho! Mamá, si esos cañones salen de aquí, será el fin de la patria. Quieren extenderse a través de Anatolia. ¡Debería darte vergüenza! ¡Son unos invasores! ¡No se metan con el pueblo turco! ¿Qué hacemos con él? Así sé. Toma, Gilal, y váyanse de aquí. ¡Ahora! ¡Lárguense, Padre! ¡Dispárenme a la cabeza! ¡Lárguense, Padre! ¡Lárguense, Padre! Teniente, no veremos a esta multitud de aquí. Así sé. Toma, Gilal, ahora. Váyanse. Escuche, coronel Si quieren trasladar esas armas y municiones Será sobre nuestros cadáveres Compañía, atención Desbloquear y cargar ¡Al aire! Prepárense para disparar ¡No tenemos miedo! ¡Dispárense! ¡Saquen a esta gente! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme, Inca! ¡No! 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 ¿Dónde está Gilal? ¿Dónde está Gilal?